Saludos mis hermanos, soy su hermana Hermes Félix y hoy Dios nos concede una nueva oportunidad para estar juntos esta noche en vida integral. Disfrutaremos juntos de un contenido muy espiritual cargado de testimonio. Tenemos varios invitados que compartirán con nosotros testimonios que de seguro van a impactar tu vida como lo han hecho con nosotros aquí y muchas otras sorpresas más. Yo te invito a acomodarte ahí en casita o donde estés y acompañarnos para disfrutar de todo lo que Dios tiene para ti en esta noche. Saludos mis hermanos, aquí estamos nuevamente con el contenido de vida integral y como habíamos prometido tenemos una invitada verdaderamente de lujo, un honor contar con una mujer de Dios, una mujer de fe, una evangelizadora porque tiene un proyecto bellísimo junto a su esposo, pero sobre todo y quiero resaltar con un testimonio de vida que yo estoy segura que no solamente ha tocado mi vida sino que también puede tocar tu vida en esta noche. Yo doy la bienvenida a mi amiga, hermana con mucha alegría, ya lo sabe, Vivian Museta que nos acompaña esta noche. ¿Cómo estás Vivian? Bienvenida. Bien Hermes, gracias a Dios y gracias a ti por esa introducción tan hermosa. Yo decía, pero ¿de quién es que está hablando? Déjame ver dónde viene. Porque uno nunca creerá que todo eso que ven pues realmente puede ser así. Qué hermoso Vivian, gracias por acompañarnos. Hace mucho tiempo que debimos haber hecho esto, pero estaba en el tiempo de Dios. Así es. De que fuera ahora. Mira Vivian, yo quisiera que comenzáramos, si te parece bien, contándonos un poquito de cómo conoces a Dios. Entonces, primeramente, cuál es de una manera breve, tú sabes cómo es el tiempo en televisión, pero yo quiero aprovecharte, sacarte el cubo en esta noche. Contándonos cómo fue tu encuentro con Dios, ese momento en el que tú entiendes y sientes, este es mi camino, esto es lo mío, Dios me está llamando. Bueno, fue un poquito viejita, como tú siempre dices que también te pasó a ti, ¿verdad? Pues yo hice mi primera comunión a los 12 años de edad. Mi madre se ocupó, ¿verdad? De que fuéramos a catecismo y todo eso, pero en mi familia no se vivía una fe de ir a iglesia. O sea, ni, como yo siempre digo, la fe de babofu, ¿verdad? De bautizos, abuelos, funerales, y ahí se acabó. Muy buena esa, la fe de babofu. 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 Entonces, hice mi primera comunión y como que no volví a la iglesia de manera regular, o sea, alguna que otra cosa. Ya cuando tenía más de 20 años, sí un amigo nos invita insistentemente a un retiro, que en ese momento era el Ministerio Nueva Alianza de Amor, en la parroquia El Buen Pastor, mi parroquia, desde hace más de 20 años. Y, pues, allí duré como un año diciendo que no, no tenía tiempo para Dios, porque mi vida estaba muy ocupada, yo estaba estudiando, estaba trabajando, tenía muchos proyectos, y los sábados estaban ocupados, y no sé cuánto, hasta que finalmente voy al retiro. En ese momento de mi vida, como todo ser humano que tiene un vacío del tamaño de Dios en su corazón, y a usted se lo digo, si usted tiene un vacío que no puede llenar, ni con quizá los estudios, ni con el trabajo, ni con un novio, ni con muchísimas cosas, entonces no tiene que buscar más, venga para, ¿verdad?, a buscar al Señor. Pues ese vacío, yo en la parte espiritual lo trataba de llenar, yo asistía al Seminario Caminos, no sé si tú lo llegaste a conocer, tiene otro nombre ahora, y obviamente, pues, ahí no está, ¿verdad?, la fe que nosotros necesitamos para poder llenarnos. Entonces, el ser humano lo engrandecen, y tú eres lo máximo, y tú eres... Y cuando yo dejaba de ir, pues, se me iba para el suelo, y entonces, leía muchos libros también de metafísica, lo cual te aleja bastante de Dios y te confunde, y con todas esas confusiones, yo llegué en mi mente a conocer el cristianismo, porque yo no conocí el cristianismo. En este tiempo que estamos en mi parroquia, se están ocupando mucho de darnos catequesis, lo dice muy claro, muchos obispos que nos mandan videos y eso, óyeme, el catecismo está muy bien y te enseña muchas cosas de la iglesia, pero ese encuentro personal con Jesús, cada ser humano lo necesita, y por lo general, lo puedes conseguir en una misa, pero por lo general, en un retiro que tú estás apartado del mundo, y ese fue mi caso. ¿Cómo sales, Vivian? Involucrada en la metafísica, confundida, perdida en el mundo, ¿cómo llegas a encontrarte con Cristo y a dar ese giro, el cambio, a sentir que ya definitivamente Dios te llamaba? Cuando llego al retiro de Nueva Alianza de Amor, Saulo, fue el fundador con su esposa Eli, pues allí comienzo a conocer a Jesús, ellos me lo presentan con el querigma, ¿verdad? Y básicamente, yo hice el retiro como 10 a 15 veces corrida, y obviamente, otra cosa muy importante es, usted tiene que engancharse en el servicio, porque cuando tú conoces al Señor, si sigues por ahí tu vida, la, 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 es mucho más fácil tú enamorarte de Dios cuando tú le estás sirviendo, y a través de ir conociendo la iglesia, o sea, mi iglesia católica es el regalo más grande que Jesús nos ha dejado, y Jesús sabía que nosotros solo no podíamos. Qué maravilloso lo que estás diciendo, miren mis hermanos, miren qué maravilloso lo que Vivian está diciendo, nosotros comenzamos este proyecto, y los muchachos recordarán que hablábamos de espiritualidad, hablábamos de crecimiento, hablábamos de formación, pero hablábamos sobre todo del compromiso del discípulo, de poder vivir tu fe en el servicio, en comprometerte, y de hecho, incursionamos en unirnos todas las semanas a una causa, porque entendemos que el discípulo sin servicio no es discípulo. Totalmente, así es. Qué interesante que nos cuentas eso. Vivian, somos mujeres, mujeres de Dios, mujeres enamoradas de Cristo, ¿verdad? ¿Qué entiendes tú que nos falta, que no estamos haciendo como madres, como esposas, tantas mujeres y personas en general, ¿verdad?, que nos están escuchando, ¿qué nos falta para poder captar almas para Cristo sin importar el lugar donde estemos? ¡Wow! ¡Qué pregunta! ¡Una buca pírala! Bueno, es algo que el que conoce a Dios, o sea, y sobre todo cuando uno acaba de salir de un retiro, uno sale eufórico y ve a la gente en los semáforos y dice, pero esa persona, mira lo triste que está ahí, le falta a Cristo, ¿y por qué? Entonces, como que el mundo te va arropando y a ti se te va olvidando que esa fue la misión y que eso fue lo que te mandaron. Hay que orar más. A los pies del Santísimo, el Señor te da ese impulso. Cada vez que uno está bajito, mientras más oramos, mientras más leemos la palabra, que está llena de promesas, que está llena de amor, está llena de mandatos, de órdenes, de que vayan, de que no se queden tranquilos, de que tú recibiste, y te voy a pedir, mientras más te doy, más te voy a exigir. Entonces, es eso, es estar cerca del Maestro. Eucaristía, mira, yo quisiera estar más, de verdad, que igual. Muchas veces me dejo arropar por las cosas del mundo. ¿Y qué le dirías a las personas que nos estarán viendo? Porque nos escuchan conversos y no, también nos escucha mucha gente y estamos en YouTube también. ¿Qué le dirías a alguien que dice, es que me aburro en la oración, es que no sé orar, es que comienzo a orar y de repente no sé qué decir? ¿Qué le dirías? Mira, comienza por la misa, que es verdad, la fuente y culmen de nuestra fe. En la misa ocurren muchísimos milagros, pero si tú tienes un celular en la mano, si estás distraído, si estás pensando en dónde vamos a ir a comer después de misa, que deje unas habichuelas puestas, usted no está en nada. Hay que estar en la misa 100%. Luego de allí, escuchar la palabra diariamente, que es la que nos nutre. Entonces, hay que ir en un proceso, porque tú sentarte a orar comienza con cinco minutos. O sea, obviamente te vas a aburrir si el primer día quieres estar una hora. Y así, o sea, uno va poquito a poquito estableciendo esa relación con tu amigo que es Jesús. Nadie te ama más que Dios. Nadie me ama más que Dios. Muchas personas nos la pasamos buscando el amor allá afuera. Cuando el amor de los amores está en nuestra iglesia, está en Jesús. Qué hermoso. Ahí me baso para preguntarte, me quedo con eso. Eres una mujer felizmente casada y todos conocemos a Benito en el proyecto de evangelización que ustedes tienen. Para esas mujeres, esposas que nos escuchan, porque estás aquí hoy como mujer de Dios, como esposa, como madre en todas tus áreas, y es lo que intentamos hacer en vida integral, desde cada área poder llevar a Dios, ¿cuál ha sido la clave de tu matrimonio como una pareja al servicio de Cristo en todo tiempo, por decirlo? Mira, Hermes, sabemos que no es fácil. Qué bonito me va a escuchar. Somos dos personas con carácter fuerte, aunque ustedes no vayan así riendo, todo el mundo tiene su verdad. Sí, lo suyo. Sí, y realmente yo siempre lo digo, o sea, gracias a Dios acabamos de cumplir 20 años de casados. Tenemos dos hijos, adolescentes, que también es una etapa un poquito complicada. Trabajamos juntos a nivel secular, aparte de en el servicio. Entonces, todo eso como que le va poniendo un poquito de chispita al bizcocho, ¿verdad? Y el chocolate y vainilla. O sea, entonces, el bizcocho queda bueno porque, igual, dos años antes de casarnos, vino Jesús a nuestra vida. Hubiera sido imposible. Y de verdad te lo digo, o sea, tantas cosas que Dios nos ha librado por haberlo conocido antes del matrimonio, porque realmente llevar un matrimonio uno por uno y porque yo misma soy, porque, ah, no, yo quizá tú voy a aplicar lo que aprendiste en tu casa y algunas veces funciona, otras veces no. Dos personas criadas totalmente aparte y diferentes. O sea, en el caso de Benito, ya lo ha contado y por eso lo digo, viene de un hogar disfuncional totalmente. Entonces, en mi casa, pues, sí yo vi, gracias a Dios, un matrimonio de más de 40 años. Entonces, llegar con costumbres diferentes no ha sido nada fácil, pero con Jesús se puede. Y Él, todos los días, nos interpela con la palabra. ¿Qué es lo que tú estás hablando le hacía a ese hombre? Ese hombre fue el que yo te puse para tu santidad, para llegar a mí. Y a través de ese pleito que ustedes acaban de echar, tú tienes que aprender, bájate la humildad, todos los días. Eso no es de que que un día, eso es todos los días. Esto es una lucha diaria. Qué hermoso, Vivian. Qué hermoso seguir a Dios, ¿verdad? Qué hermoso escucharte. Yo creo que se enchina la piel de nuestros televidentes, yo misma escuchándote, porque te conozco, llevamos muchos años tratándonos. ¿Qué áreas de tu vida, Vivian, tú dirías en este momento han sido las más gruesas? Yo sé, y aunque estamos hablando de toda tu vida, porque hay mucha tela por donde cortar, tienes tantas vivencias que compartir con nosotros. Sabemos que has pasado por una época muy triste, muy difícil para todos, para el mundo. Esta pandemia ha venido a cuestionarnos, ha venido a llamarnos la atención, a decirnos en el hombro, hey, mira, revisa lo que estás haciendo con tu vida. Revisa cómo estás siguiendo a Dios, qué estás haciendo de manera particular. Vivian, yo sé que tú has vivido algo muy doloroso, muy grande, muy fuerte. Nos cuentas un poquito de cómo Dios ha obrado en tu vida, en tu familia, en este momento. Bien, bueno, al inicio de la pandemia, como todo el mundo, ¿verdad? El cerrado, que duramos tres meses 100%. Nada, lo primero fue sacar adelante el proyecto de Dios, o sea, que no podía parar. En ese momento, Dios obró de una manera milagrosa, o sea, muchas puertas se abrieron, muchas se cerraron, pero pudimos seguir adelante consiguiendo sus huellas, y básicamente entre eso y el trabajo nuestro, mi esposo y yo trabajamos en seguros, dimos mucho soporte con el tema de salud, por supuesto, y allí pues tuvimos un proceso de aprendizaje. Cuando ya la pandemia, ya bueno, uno vuelve al trabajo y todo eso, comenzaron obviamente a subir los contagios, porque las personas ya estábamos expuestas. Justo antes, en agosto del 2019, mi padre había fallecido, y para nuestra familia, que era el pilar de toda la familia, o sea, estoy hablando que mi papá tiene nueve hermanos, y era el pilar de toda la familia, y mi familia también ya, mi madre y todo eso, como te decía, un matrimonio de más de 40 años, fue un golpe bastante fuerte, y venimos saliendo adelante con eso, ya luego cuando comienza la pandemia, ya salimos a la calle a trabajar nuevamente, un tío que trabajaba en uno de los negocios de mi padre, falleció del coronavirus, un proceso bastante largo de internamiento, de que no se sabía cómo estaba, de que todo eso, luego... ¿Le pudo vivir de cerca el COVID? Sí, exactamente, y en ese momento pues yo me pongo a regar recetas, no sé cuándo, vi cosas que funcionaban, luego llega el COVID a mi casa. ¿Cómo entra el COVID a tu casa? A mí me llegó, o sea, no sé, yo nos cuidábamos bastante, o sea... ¿No saben cómo te contagiar? Esta fue una época de bastante prueba, porque yo soy súper psicorrígida, entonces Benito es súper relajado y todo eso, y entonces yo lo hacía, quitarse toda la ropa afuera y todo eso, y con todo eso a mí es que me llega. O sea, cuando ya me contagio yo, se contagia el varón de mi casa, que tenía en ese momento 11 años, le digo, mira, sal de la habitación, no sé cuánto, llevo todo mi protocolo, una súper dieta, yo soy hipertensa, tengo un prolapso, exactamente, y yo desde el principio me cuidé mucho, bueno, me ponen todo el tratamiento que se puede poner, o sea, yo me bebía más de 20 pastillas diarias, más té, más remedio, más todo lo que me llegaba, y todo lo que me decían, mira, compra aguacate, compra qué sé yo qué, todo. En eso le digo a Benito, sal de la habitación para que no se te pegue, no sé cuánto, no quiso salir, efectivamente, cuando ya me se me estaba quitando, cuando tosió dos veces, le comencé el tratamiento, la niña sí fue que gracias a Dios no le dio. Cuando, gracias a Dios, en 15 días ya yo tenía el virus negativo, Benito le duró un mes, ahí quedó con algunas condiciones. Posterior a eso, se contagia mi hermano, mi hermano fue algo que él no se lo dijo a nadie, de que tenía el virus, hasta que ya necesitó hospitalización, y cuando duró una semana hospitalizado, y lamentablemente falleció. Mi hermano, 42 años, niños pequeños. ¿Cómo toca esto, y es una pregunta difícil, a tu familia ver tantas muertes en una misma familia, digamos, por esta pandemia? Yo te lo voy a resumir de la siguiente manera. La fe ha sido todo, 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 todo. O sea, a veces Dios permite que algunas cosas pasen, uno siente que no te has preparado, o sea, pero lo importante es ver a Dios en cada situación. O sea, yo te puedo decir, por ejemplo, la Divina Misericordia fue quien estuvo en todo momento en el proceso de mi hermano, y te puedo decir, o sea, si yo llamaba a un sacerdote... ¿Se quebró tu fe en algún momento a la esperanza, Vivian? No, o sea, mi hermano, el día antes de mi hermano fallecer, yo tuve la dicha de poderle orar al pie de su cama, y yo no sabía que iba a morir. O sea, yo tenía tantas personas orando, y tanta gente arriba de eso, que en ningún momento yo pensé que, o sea, yo pensé que el Señor le iba a dar una nueva oportunidad. Fui entendiendo el por y para qué, y gracias a Dios, yo confío... ¿Cómo es la vida ahora después de todo esto, Vivian? ¿Cambió algo? ¿Todo? Para mí, o sea, para mí cambiaron muchísimas cosas, cambió la vida mucho más frágil, la veo, o sea, veo como que, wow, tanta tontería que uno le da seguimiento, piensa que es importante. ¿Qué ha cambiado en tu vida a raíz de ese proceso tan doloroso? ¿Cómo te movió? Mira cómo dices, tantas cosas que uno le da importancia, tantas tonterías. ¿Qué cambió en tu vida que ya ahora no le dejas entrar de esa misma manera, que ya no le das tanto valor a raíz de ese proceso tan doloroso? No, mira, principalmente yo me ocupo más de cuando alguien se enferma, por ejemplo. Eso yo tengo como un... Como, espérate, vamos a resolver. Y sobre todo si es el virus. O sea, posterior a eso, mi mamá le dio el virus, como dos semanas después de mi hermano fallecer, como un mes, más o menos. Wow. Y mi mamá también tiene muchas condiciones de riesgo, yo me mudé en su casa, o sea, yo iba todos los días, ocho horas, diez horas. Entonces, todo el que se me enferma alrededor, yo trato de darle un seguimiento diferente. Y básicamente es amar más la vida, saber que Dios nos quiere vivos, nos quiere para algo, y que si al final, mañana me tengo que ir, estar preparada. Vivian, si esta pregunta se la hago a todos mis entrevistados, ya con el tiempo, todo el mundo sabrá que les tocará al agua, a los televidentes también, a cada uno de nosotros. Si tuvieras la oportunidad de tener a Jesús ahí, parado enfrente de ti, físicamente, porque sabemos que espiritualmente Él siempre está con nosotros, ¿qué le dirías o qué le preguntarías? La Vivian de hoy día. Lo primero es que le voy a dar un abrazo, como siempre se lo doy. Es mi amigo. Claro. Y nada, de preguntarle, creo que Él nos lo ha dicho todo, que en su palabra está todo. Y quizá que nos diga la fórmula de cómo evangelizamos, de que, de aprender más de lo que Él hizo en sus 33 años. Como esa varita mágica, de qué tenemos que hacer para que tanta persona que sufre, que hace sufrir al otro, pueda cambiar, pueda acercarse a Él. O sea, dime qué hago. Dime qué hago. Porque el mundo como está no puede seguir. Finalizo con esto, Vivian. Aprovecho tus lágrimas, porque sé que vienen del corazón, de lo que has vivido, de la mujer de Dios que eres. Me solidarizo, y sabes que mi corazón está contigo, y que en su momento la oración ha estado contigo. A esos hermanos que nos escuchan ahí, a través de la pantalla, ¿qué le dirías, qué le exhortarías, como esa mujer de Dios que eres, quebrada en este momento, pero Jesús nos quiere así, quebrados pero a sus pies, temblando pero en mi puesto, mi general, ¿verdad? Una exhortación final, como misionera, como evangelizadora, y partiendo desde todo eso que has vivido, para todas las personas que están en sus casas, que nos escuchan. Generalmente, o sea, en momentos de dificultad, en mi caso, yo no me quiebro con facilidad, o sea, en el cementerio, quien agarra el micrófono soy yo, cuando, con todas estas muertes que ha habido, y hay otro, incluso un otro hermano de mi madre, que falleció, también de coronavirus. Tres miembros de tu familia. Tres miembros de tu familia. Bendito sea Dios. Y me dicen, ¿cómo lo haces? La clave es Jesús. En el momento de prueba, cuando tenemos a Jesús, Él pone las palabras. Él permite que tú seas la fortaleza de tu hogar, de tu entorno. Vamos a dedicarle más tiempo a la oración, a ti madre, que tienes ese hijo que no hace caso. Vamos, en lugar de tú hablarle a Él de Jesús, primero vamos a hablarle a Jesús de Él. Y así con cada caso. O sea, cuando tienes una dificultad con una persona, aunque te haya hecho mal, ora por esa persona, preséntasela al Señor, porque después de ahí, Él se encarga de lo demás. La fortaleza está en el Señor. Vamos a escudriñar la palabra. Vamos a orar en familia, que eso es lo que hace falta. Que seas tú. Ah, no, que aquí no se ora, pero tú eres la persona que estás llamada, a orar en tu familia. No dejes que nadie más lo haga, eres tú. Amén. Gracias porque no hay otras palabras para decirte, para agradecerte el venir a estar con nosotros, con apoyarnos en este proyecto, que la misión es la misma, evangelizar, llevar a Dios, comunicar a Dios a través de cada lugar donde te tocó estar. Hermana, es que a mí me tocó muy fuerte el coronavirus. Acabamos de escuchar el testimonio de Vivian Uceta. No importa dónde estás, estamos llamados a seguir evangelizando, a seguir comunicando a Dios. Yo misma me pregunto a veces, ¿qué habría hecho Jesús ahora en el tiempo de COVID? O sea que el llamado es para todos. Gracias Vivian por estar aquí. Hermana, el saludo simbólico, pero el abrazo está, ¿verdad? Solo para guardar el distanciamiento. Te agradezco muchísimo, que Dios te bendiga y esta es tu casa. Amén, Muy bonito, tienen el compromiso y la promesa de venir a estar juntos con nosotros. Amén, igual lo es siguiendo sus huellas para ti. Cierto. Que vas a estar allá también con nosotros próximamente, para hablar de este hermoso proyecto, y gracias por la invitación, siempre abierta, y esperando que el Señor nos siga utilizando como Él le parezca. Amén. Sigan ustedes con nosotros porque tenemos mucho más contenido espiritual, formativo y al mismo tiempo también divertido. No se muevan. Y hemos llegado, mis hermanos, al momento de la recomendación de la lectura de esta semana. Este libro que ustedes ven aquí, que les he traído el día de hoy, de las virtudes y los vicios, de Concepción Cabrera de Armida. Es un libro que cuando conocí, cambió mi vida, cambió mi percepción exactamente sobre estos temas, virtudes y vicios. Además de describir claramente este libro, ¿Cómo se relacionan las virtudes entre sí a manera de familias? Nos invita a reflexionar en la importancia de vivir desde la experiencia cotidiana y las actitudes de Jesús. Aquellos que no les gusta leer o que todavía no han podido cultivar el hábito de la lectura, este es un muy buen libro para comenzar, porque es muy llano y va describiendo cada virtud, cada vicio y cómo se contrapone, un vicio a una virtud. Es una excelente recomendación. Yo estoy segura que será una gran experiencia en tu vida, a partir de todo lo que Concepción Cabrera de Armida, de manera inspirada, nos dice en este libro. Síguenos a través de Vida Integral TV y arroba Hermis Félix y coméntanos acerca del contenido del programa, acerca del libro, si te ha gustado, tus comentarios y también a no llegar tus pedidos de oración. Y cada semana estaremos compartiendo contigo, orando sobre tus peticiones y tus necesidades. Acompáñanos y coméntanos. Y aquí estamos, mis hermanos, nuevamente con mucha alegría y con mucho gozo en el corazón, porque vamos a hablar con una pareja que tiene un hermoso testimonio que contar. Imagínense hablar de las grandezas de nuestro Dios. Quédate ahí con nosotros, no te despegues de tu pantalla, porque este testimonio va a mover todas las fibras de tu ser. Y me hago acompañar de la señora Lorenz Collado y su esposo, José. Bienvenidos a Vida Integral. Bienvenidos a este concepto donde intentamos evangelizar, ¿verdad? A través, sobre todo, del testimonio de Dios en cada uno de nosotros. Bienvenidos. Gracias. ¿Qué sucedió con ustedes? Cuéntenos un poquito de su testimonio para los televidentes que nos están escuchando, cada quien que está en su casa. ¿Qué sucedió en la vida de ustedes? Bueno, realmente todo inicia cuando José y yo decidimos casarnos. Empezamos a vivir un proceso de sanación, le podemos llamar a cada uno de nosotros, porque yo tuve un tema de salud. Tema de salud, justo acabando de casarnos, jóvenes, ambos, iniciando el matrimonio, donde fui diagnosticada con una enfermedad autoinmune, considerada enfermedad rara, porque es muy poco común en esta zona del país o del mundo, más bien. Y es una enfermedad que no tiene análisis clínico, perdón, análisis de laboratorio que lo pueda dar como positivo, sino más bien es toda una suma de síntomas o clínicas que tú vas presentando. ¿Cuáles síntomas, Lores, tenías? ¿Qué sucede realmente? Pues a mí se me inflamaban las coyunturas de los dedos, de hecho, justo llegando de la luna de miel, tuve que dejar de usar mis anillos de boda, tenía ataque en los ojos y se me llenaban los ojos de... de una especie de alergia o de inflamación, más bien, de lo que es la córnea y la uveína. La uveína podría generar lo que sería una pérdida de visión a la larga de no ser atendido. Úlceras en las mucosas. Úlceras en todas las mucosas de tu cuerpo. ¿En todas? Todas las mucosas de tu cuerpo, eso obviamente lo que hacía era que generaba situaciones en nuestra vida de matrimonio, a la larga también, y inflamaciones en todo lo que son los intestinos y toda la parte intestinal. Porque es una especie de vasculitis que ataca todo el sistema vascular y tú tienes vasos sanguíneos en toda parte del cuerpo. Entonces, esta enfermedad lo que hacía era que te inflamaba todo tu cuerpo por dentro. ¿Y por cuánto tiempo sufriste esto, Lorenz? Mi primer síntoma fue en el 2006, pero en ese momento no sabíamos, ni nadie lo relacionó con el diagnóstico que se dio justo después que nos casamos. Esa enfermedad fue diagnosticada con nombre, le asignaron un nombre en el 2012. Y vamos a decir que justo a febrero del 2019 es mi último medicamento. Pero yo tomaba alrededor de, en un momento dado de la enfermedad, más de 100 medicamentos al día. ¿100 medicamentos al día? De hecho, yo tenía, tuve la necesidad de que José me puso una enfermera de cabecera conmigo para poder llevar el registro de todo lo que yo tomaba. Porque hacía cuadros muy raros y esporádicos y no se podían prever. O sea, en ocasiones yo podía perder la fuerza, desmayarme, podía obviamente, no podía manejar sola. O sea, estabas invalidada, digamos, estabas en cama, en tu casa. Paralizó tu vida esta enfermedad. Así es, así es. De hecho, yo tenía mi profesión y mi carrera profesional que tuve que suspenderla para el 2014. Ya solo ahí tenía nuestra primera hija, Renata, que justo después que ella nació, pues obviamente se agrava la enfermedad y se agrava todo el cuadro. ¿Cómo se agrava? ¿Qué sucede ahí? Porque el embarazo detona lo que es el proceso inflamatorio y activa la enfermedad. Las células que son los flares se activan más fuerte. Entonces, ahí yo empiezo a hacer cuadros más agresivos. Más agresivos. En ese momento, nosotros conseguimos un médico aquí en el país que me coloca un tratamiento, pero ese tratamiento incluía medicación que me podía eliminar la posibilidad de seguir teniendo más hijos. No dejar estéril, sino que no podía quedar embarazada porque el feto, evidentemente, iba a sufrir. Y cuando dices más agresivos, ¿a qué te referías? ¿Qué más sucedía en ti a partir de esa segunda etapa? Digamos que cuando empezó todo, empezó, como decía Loren, con las coyunturas, empezó con ciertos, digamos, malestares, que podíamos decirle, molestias en los ojos, pero esto se fue agravando con el tema de las úlceras por episodios, donde teníamos, evidentemente, a Loren invalidada en algunos aspectos de su vida. Después empezó a ser más agresivo a nivel de los ojos. O sea, tuvimos episodios donde hubo que internar a Loren, evidentemente, porque había una inflamación severa del ojo y si no se atendía rápido, pues evidentemente podía perder la vista porque generó una úlcera que literalmente te puede comprometer el ojo de manera definitiva. Entonces, todo esto era y ocurría en fracciones de minutos. O sea, me molesta esto, me molesta esto y venía intensificándose y tú en dos horas tenías que estar en emergencia y laboratorios y esto. Un verdadero calvario. Y me mostraban ustedes cómo la inflamación en tu vientre te hacía crecer el vientre de una manera espeluznante. Así es. Entonces, cuando logramos, bueno, yo dejo de trabajar porque los niveles de estrés, según las recomendaciones de los médicos, pues no me ayudaban. En ese momento nosotros, en el aspecto espiritual estábamos un poco tímidos. Sí sabíamos y sí desde el momento inicial decidimos colocarlo como centro en nuestras vidas y sí obviamente a la par de la búsqueda médica y científica, pues nos manteníamos en constante oración. José, más que yo en ese momento, yo realmente vengo a conocer y a vivir lo que es la vida espiritual del Señor a través de esta prueba porque aunque crecí en los caminos como católica, creyente, formada con todos sus sacramentos hasta el último, pues del matrimonio, no me había tocado la oportunidad de vivirlo. ¿Qué es lo más grande, qué es lo más fuerte, lo más grueso que viviste o que han vivido ustedes como pareja en ese proceso de esa enfermedad rara? Porque me dicen que así fue denominada, no tenía nombre. Imagínense ustedes ser diagnosticados con algo que ni siquiera tiene nombre. ¿Qué es lo más fuerte, qué es lo más grande que les tocó vivir a ustedes? Para mí la incertidumbre. O sea, imagínate tú estar aquí con 10 de los mejores médicos que podamos tener aquí, mirando el caso y que todo el mundo te diga yo nunca he visto eso. O sea, yo no sé lo que es eso. Entonces todos los signos vitales, bien. Al final del día los médicos y los entiendo dicen los laboratorios están bien, los signos vitales están bien, ella está estable. Pero entonces tú ves el episodio o las distensiones abdominales brutales y severas que no le daba tranquilidad ni calma, no importa el medicamento que le pusieran, le ponían morfina y ella seguía con los dolores. O sea, ver el desgaste del ser humano y evidentemente la incertidumbre. Porque yo digo, o sea, cualquier enfermedad es mala, pero si te dicen, bueno, tienes cáncer, tú dices, bueno, me toca quimio, puedo morir, pero, o sea, por lo menos tengo un manual de lo que voy a seguir. Pero esta incertidumbre de no saber qué es, de manifestarse en cualquier momento, en cualquier parte de tu cuerpo, de dar episodios de vasculitis, o sea, era un tema significativo. Sobre todo en la parte después de la distensión abdominales que en un momento se dijo, no es reumatológico. Entonces ahí entra otra incertidumbre. Bueno, no funciona con los típicos corticoides, hay que entrar ahora a averiguar por qué. Y esa fue otro calvario. Hemos tenido, digamos, procesos. Yo diría que las dos crisis más grandes que hemos tenido fue 2015 y 2017. La del 2015 fue con el embarazo de nuestra querida Victoria María. Y el matrimonio, chicos, ¿cómo sostienen ustedes, cómo han sostenido el matrimonio, la mano de Dios ahí, para ustedes estar juntos y firmes en todo este calvario verdadero que les ha tocado vivir? Bueno, yo creo que en el caso mío, yo creo que es una respuesta individual, ¿verdad? Yo, o sea, siempre he creído en el matrimonio, ¿verdad? Tengo la dicha de haberlo visto con mis padres y evidentemente cuando me casé, me casé con la convicción de que quería que fuera para siempre. Entonces, creo que he sido un hijo bendecido de papá Dios. O sea, digo muchas veces que no me lo merezco todo lo que él me ha dado, pero siempre he sabido que él ha estado en mi vida de manera muy presente. Y fuera de ahí, yo diría que el tema de saber que a cualquiera nos puede pasar lo que sea. Amén. De hecho, en un proceso de estos, recuerdo un testimonio que vi que una persona decía, la gente siempre se pregunta ¿por qué a mí? Pero yo aprendí a preguntarme ¿por qué no a mí? ¿Por qué no a ti? O sea, ¿qué me hace a mí tan especial? Y eso a mí me sirvió bastante sabiendo que somos muy vulnerables. Somos muy vulnerables y podrá tener los médicos, podrá tener los recursos, pero llega un momento en que literalmente... impactante, chico, impactante en la vida de ustedes como pareja joven. ¿Cuántas parejas nos estarán escuchando y que estarán viviendo algo similar a lo que ustedes vivieron o peor o menor, pero que de todas maneras toca, ¿verdad? la familia, los hijos y cuando llega algo a tu vida que te invalida y te evita poder seguir viviendo de manera normal, impactante, ¿cuándo obra Dios? De manera breve, porque nos queda poco tiempo, ¿cuándo llega la acción de Dios en la vida de ustedes? ¿Cuándo quedas sanada? Porque en el momento estás sana, ¿verdad? Así es, así es. 2019 es mi última medicación. A partir del 2019 de la fecha, yo en el nombre de Jesús me he declarado sana porque no tomo ningún medicamento. Con el nacimiento de Victoria María, el Señor hizo su gran obra. A través de mí, pues obviamente, la niña nació de dos libras a las 31 semanas y nació sana completamente. No necesito nada. De hecho, cuando entramos a cesárea, el médico le dijo a mi familia, vamos a sacar un producto, no un bebé. ¡Wow! Por todo lo que me habían puesto y todo el cuadro que yo había hecho durante esos seis o siete meses de embarazo. Sin embargo, la bebé nació y respiró, comió, saturó como un bebé de término. Bendito sea Dios. Y la madre estuvo presente en todo momento con nosotros y es justo después que nace, por eso la trajimos, que en sueño yo sentí la necesidad de tener que hacer un rosario donde pudiera invitar todo el mundo a dar gracias, a alabar al Señor, a glorificarlo a través de la oración a la madre porque ella nos acompañó completamente y a partir de ese momento tenemos seis años, la edad de Victoria María, haciendo un rosario en la casa. ¡Wow! Todos los lunes tengo entendido que lo hace. Así aún con la pandemia virtual, lo hemos hecho. Nos tuvimos que rediseñar, lo hicimos virtual. Bendito sea Dios. No sé si hay algo más que ustedes quieran decir. Yo estoy totalmente enchinada, mi piel. ¿Alguna exhortación ustedes como pareja joven con esta experiencia, con esta presencia de Dios en su vida, esta acción que quisieran compartir con todos los televidentes de Vida Integral? Bueno, yo personalmente digo que a cualquiera nos puede pasar, que a mi mamá le decían en las crisis, ¡Wow! ¡Qué pena con tu hijo! Lo que le ha tocado con esa muchacha tan enferma y yo al final decía, bueno, ¿y si hubiese sido yo? O sea, del otro lado. Entonces, yo creo que el Señor en todo momento ora, obra. De hecho, a mí me dio muchas fuerzas en el proceso porque me mandaba mensajes. Me decía, yo estoy contigo, tu esposo y tu hija van a estar bien. De hecho, cuando Victoria iba a nacer, me pasó algo que es un testimonio que lo tengo que dar. Yo fui a buscar sangre porque todo fue rápido, todo fue de emergencia y cuando voy a buscar sangre y una señora, la sangre no aparecía porque era muy particular y una señora nos dijo, cuando yo llegué, me dijo, usted es el que tiene a la esposa embarazada que va a tener una hija. Imagínate como yo me puse. Yo le dije, yo lo estaba esperando porque yo le quiero dejar dicho que él le manda decir que su esposa y su hija van a estar bien. Bendito sea Dios. Porque si usted cree en él, usted y su familia serán salvos. Y te lo digo que yo llegué a la clínica calmado. Entonces, Dios siempre obra, Dios está ahí, hay que ponerlo como centro y las pruebas te hacen fuerte. Yo creo que las pruebas, en nuestro caso, en nuestro matrimonio, lo ha fortalecido bastante. Lorenz, y resumiendo un poquito, ¿qué es aquello lo más grande, lo más difícil que viviste o que vivieron ustedes como familia en todo este proceso? Lo más grande para mí fue pasar de ser una mujer normal a verme un día en una cama de una clínica acostada sin poder moverme porque los brazos se me sentían de elefante, me pesaban, perdí la movilidad de los brazos, la movilidad de las piernas. Hubo que entrarme a intensivo porque la presión se me disparó completamente. Hubo que hacerme una endoscopía con mi bebé dentro, embarazada, anestesiarme para poder identificar por qué el vientre se elevaba y me daban dolores como si yo estuviera haciendo un proceso de parto natural, los dolores eran insoportables, sentirme que no tenía control ni de la bebé ni de mi vida y que había cambiado todo drásticamente. Fue un momento muy duro, muy difícil para nosotros, para mí, saber que más que nada mi bebé, o sea, la bebé estaba dentro, sufriendo conjuntamente conmigo sin yo saber qué le podía pasar, sin saber si iba a venir bien y Dios ha sido tan grande, tan maravilloso que la sanación no solamente la hizo con la bebé, la hizo conmigo, la hizo completa y la hizo perfecta porque el día de hoy con toda la medicación que yo tomé, las cortisonas, los esteroides, los inmunosupresores, las anestesias, los medicamentos para la presión, los antibióticos que hubo que darme, yo hoy tengo mis órganos completos en perfecta condición, mis riñones funcionan, mi hígado está bien, mi hija está completa, o sea, yo estoy bien, yo hago una vida normal y eso solamente lo pudo hacer él, nadie más, no hay médico alguno, de hecho, los mismos médicos, incluyendo un ángel que él nos colocó que decía no creer porque obviamente el señor también, yo sé que lo tocó a él, justo después que pasó todo fue a nuestra habitación y nos dijo su fe los ha salvado, bendito sea Dios, wow, entonces realmente para mí ha sido maravilloso, testimonio también para los médicos, así es, porque asumo que se habrán quedado con la boca abierta, ellos no, totalmente, para ellos fue Dios, fue un milagro, un milagro de Dios, de hecho, el ginecólogo hizo una publicación en su página donde decía hoy presencié un milagro, bendito sea Dios, wow, así es, así que bueno, nos quedamos sin palabras, gracias nuevamente chicos, gracias del alma, porque estas son las cosas que tenemos que publicar, que decir, que vociferar al mundo, que Dios está vivo, que es real y que este tipo de cosas las ha hecho con ustedes y las puede hacer contigo y conmigo, así que quédense con nosotros y continuamos con el contenido de Vida Integral. Y hemos llegado a este momento de oración, el momento más solemne, hemos vivido muchas cosas en esta noche, hemos tenido tantas experiencias que han quebrantado nuestro corazón, la entrevista que hemos tenido con Vivian, el testimonio de los hermanos, pero no podemos concluir la noche sin este momentito de dar gracias a Dios, verdad, de pedir, de clamar a nuestro Dios por aquello que se nos ha dicho, todo lo que pidieran al Padre, en mi nombre le será dado, así que te invito a cerrar tus ojos, a disponer este momentito, unos pocos minutos para dar gracias a Dios y oremos juntos, así que cerrando los ojos nos ponemos en las manos de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Te alabamos y te bendecimos, oh Dios de la gloria, yo te alabo y te bendigo, oh mi Dios y mi Señor, a ti Dios Padre, Padre mío y Padre nuestro, a ti Jesucristo, Dios del alma, Redentor, Salvador, a ti Dios Espíritu Santo, yo te alabo y te bendigo a ti también, a ti Dios Trino, toda la honra, toda la gloria para ti, oh mi Dios y mi Señor, junto a los hermanos que nos acompañan aquí en el canal, junto a ti que estás en tu casa, en tu hogar, tú que nos escuchas desde algún dispositivo a través de YouTube o redes sociales, para Dios no hay distancia, para Dios no hay tiempo, conéctate con nosotros en este momento, disponte, detén lo que estés haciendo, serena el alma y entra en oración, entra en oración para dar la gloria a Dios, para dejarle saber al Señor que tú le amas, que tú estás dispuesto a seguir el camino que Él ha trazado para ti, que escuchas el llamado a hacerte un discípulo de Cristo, en este momento yo suplico Dios de la gloria, Dios Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que derrames el Espíritu Santo sobre cada uno de los hermanos que nos acompañan, sus familias, sus intenciones y sobre nosotros, que el Espíritu Santo descienda llenando, colmando, restaurando toda tu vida, todo tu ser, que el Espíritu Santo de Dios entre, atraviese la pantalla y toque tu corazón, toque tus entrañas, tus adentros, que tu sangre sea removida y tocada por el poder de Dios, que toda tu vida en este momento sea colmada de la presencia de Dios, yo pido a la intercesión de nuestros hermanos, los santos, de los ángeles, arcángeles, de toda la corte celestial, que en este momento se unan a nosotros junto a toda la oración de la iglesia, junto a la intercesión de tantos conventos, monasterios, tantos hombres y mujeres de Dios laicos comprometidos por la intercesión de los rosarios hechos, rezados en este momento, para que el poder de Dios entre en tu vida en este momento, llegue hasta ti, hasta tu corazón y en este momento puedas experimentar, sentir la presencia de Dios en tu vida, porque no importa cuánto hagamos, sin oración nada es fecundo, sin oración nada aprende, sin oración nada hecha raíces, necesitamos orar para todas las áreas de nuestras vidas, necesitamos orar para que tu vida sea prosperada y bendecida, necesitamos orar para que tengas las fuerzas, la valentía de seguir adelante, yo te comunico a Dios, déjate tocar por tu Dios, por el Dios al que has decidido servirle, seguirle, gracias Señor por lo que haces, gracias Señor por este momento que nos concedes, yo te doy gracias por el privilegio de estar aquí sentada en este lugar, orando, intercediendo por cada uno de mis hermanos y hermanas, yo te doy gracias oh Dios porque yo sé que mi oración está siendo escuchada, porque yo sé que María Santísima, mi madre, tu madre, madre carnal de Jesús, pero madre espiritual nuestra, yo sé que está intercediendo para que esta oración entre en tu corazón y en tu mente y que toda tu vida en este momento comience a ser bendecida y prosperada, recíbelo, recíbelo con el don de la fe, el don de la fe, ese don que mueve montañas, ese don del que fue tan poseedor San Antonio de Padua, ese don que Dios te concede, creer, el don de la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de aquello que no se ve, dispón las potencias de tu alma, tu inteligencia, tu razón, tu memoria, para que este momento verdaderamente sea glorioso, recíbelo en tu corazón y yo doy gracias a Dios por lo que ha hecho, por lo que está haciendo, gracias a Dios porque escucha tu plegaria, gracias a Dios porque escucha nuestra plegaria, gracias Señor, pedimos tu bendición para cada uno de nosotros, hermanos que nos ven, la recibimos, esa bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. La paz de Cristo para ti, mi hermano, mi hermana, que esta oración verdaderamente haya calado en tu corazón, acompáñanos orando por nosotros, orando por Televida, orando por este y todos los proyectos de la iglesia, te suplicamos que nos dejes saber tu intención de oración porque en este momento vamos a orar por tus intenciones, haznosla llegar a través de nuestras redes sociales, arroba vida integral TV, arroba Hermis Feliz, contamos contigo y tú cuentas con nosotros, sigue en contacto con todo el contenido que aún nos queda de Vida Integral. Y hemos llegado al final de esta noche gloriosa, esta noche de tantas vivencias en que hemos llorado con estos testimonios, hemos reído y también hemos aprendido. Yo quiero agradecer a cada uno de ustedes, mis hermanos, por la recepción, por la acogida, por tantas palabras bonitas, por escucharnos, por vernos y por esos comentarios que me han enviado y cómo han aceptado este proyecto de fe. Agradecerle a todos ustedes su sintonía aquí en el canal 41, el canal de la familia, Televida, nuestro canal y de manera particular en este proyecto que Dios ha puesto en nuestras manos. Vida Integral, muchas gracias, muy buenas noches para todos, que Dios los bendiga y hasta una próxima entrega de Vida Integral. Hasta la próxima. Bendiciones. Vida Integral, Vida Integral. Vida Integral.